Bueno, estamos en un siguiente video, pues aquí tenemos algo muy importante que decirles. Ah, sí, miren. Ay, mucha, miren. ¿Sabes qué es una foto grande, así en cuadro? ¿Tiene? Ah, ¿tiene? La usamos para el día de su madre. Ah, sí, y también la tienen en la hoja, bien cálida. ¿Tienes la bolsita, mamá? Sí. ¿Cuál que está en cuadro con vidrio y todo? Y en hojas, ajá. La que, con la que le hicieron la copia, dijo. ¿Y acá? Ella tiene bastante vida la mamá. Sí, va. ¿Te gusta tu tablet, Michelita? Sí. Yo recuerdo, bata. Sí, ya hiciste tus tareas. Sí, ahí las tienes. ¿A quién se les pasó o tenía memoria? La, la llanera se las pasó. Ah, la llanera, ajá. Esa, dices. ¿Y uno? Ah, y ella le había tomado. ¿Cómo lo tomaron eso? ¿Qué teléfono? La, la llanera. Ah, le había tomado. Ay, ella se las pasó. Baja la mano, mira, mira. Ah, ahí se mira más raro, mira. Sí, ajá. ¿La llanera? Bien cálida. Está chichada. Sí, está bien bonita. Tiene una más clarita, mamá. Está bien bonita. Toda la cara, toda la cara, ¿tiene? ¿Ves? Sí, no sea grande, ahí ya se va a aparecer. Ay, sí, mira, tiene varias ahí, ¿ves? Ah. Ahí ya no hay. Ahí ya no hay. Esas fotos serían buenas en la primera, para que no se borra el teléfono o algo. No, pero como también tiene el cuadro también. Sí, tiene el cuadro. Sí, está bonita. Sí. Ahí todavía tiene su pie normal, ¿verdad? No. Ahí tenía solo su dedito. Ya tenía más mi dedo. Bueno, está muy bonita la tablet. Escuchen, entiendenme. Eso no se lo vayan a quitar, porque si no se va a rayar. Ajá. ¿Ah? ¿Qué? Contanos. Se le cayó. Ay. Se le cayó. Ay, sí, se le fue. No hay nada. ¿Pero tiene vidrio templado, nena? No se quebró. Ah. No se quebró nada. No se quebró. Por eso, mira. Bueno, estoy mejor de quitar. Y sería bueno comprarle otro más grueso. Sí, más grueso. Y si hubiera que se le pudiera poner vidrio templado, fuera mejor. ¿Tiene vidrio templado? Tengo mi teléfono, ¿te puedo mirar? Ah. Ajá. Y así en golpe, no se te quiebra. Mira, pues, está muy bonito. La calidad notable. Cuidada mucho. O sea, es un regalo para tu estudio, va. Porque ahí te sirve para estudiar. Pero aparte de estudiar, después ni manejarte a gozar. ¿Cuál es esa ley? Aquí va. Entonces, aparte de tu estudio, la mandera de Londres, ¿no? No metete mucho peso, va. ¿Quién me la regala? Ay, no. Te vas a arreglar la vista. Uno, dos. Vas a estar muy apretendida en eso. Ya ni vas a querer jugar. Y muchas cosas, va. Yo le digo que un ratito y a guardarla. Sí. Así es. No, y también va, a veces, va, los niños cuando tienen tablet, hasta malcriados se ponen. Tienen que ver, porque como miran en internet, este, se ponen muy malcriados. Vieran que, este, bueno, hasta ahí va. Pero el niño va de tres, cuatro años, que les gusta ver esa de la pepa. Como se ponen de malcriados ustedes, yo no sé por qué. No, y también doña Margot tiene que estar pendiente. Ella, este, cuando mira que ella, que Michelita está con el teléfono, así como bien entretenido, ella se tiene que acercar a ver qué es lo que está viendo. Pero ella lo que más mira son cosas infantiles. Pues eso es lo bueno. Ajá, que a mí es eso. Yo no digo nada. Está bien que se tome una hora. Vamos a decir una hora. Ella mire, juega. Pero también, nena, tienes que aprender, así como vos, que sos mujer, sos nena, sos niña, vas a aprender a barrer, a lavar, a cocinar, porque en el futuro te va a servir. Así le digo. Yo sé que, no sé si mirar a un gran baño de ropa, sería mentirte. Y ropita. Aprender a tu ropa, solo tu ropa tuya, mira, lo lavas, aprendes, vas aprendiendo, mejor decir, va. Pero tu ropa sí la lavaba, Michelita. Sí, porque anteriormente, cuando fuimos allá a la casa de ella, estaba lavando ya su ropa. Yo tengo unos, unos pregos, unos pregos, como sirva, hijo de mi tío. Eso para cogerlo solo en el teléfono. Nene, vas a ver ahí ya. Nene, ya no hace caso. Sí. Porque está muy metido en esto. O sea, la tecnología es muy bonita, pero es saberla manejar, que es otro punto, Entonces, yo sé que, pues, ella prácticamente, está con usted aquí, va. Y a usted, esta es la manera de decir, mira, mi chiquita, jugadora, y después me ayudas. Así le digo yo. Así tranquilo, o cariño, o amor, o amor, mira, no, así, suaya, mira, ayúdame esto, ayúdame lo otro, hagamos esto. Y también va, este, un consejo para Michelle, va, ya que estamos aquí, va aconsejándola y todo, que cuando ella te diga, mira nena, ayúdame a hacer esto, hacelo, ayúdale, te voy a decir, porque no es porque la vas a beneficiar a ella, que la vas a dejar sin que hacer, ya, para que yo lo haga, y ella ya no haga nada. No, eso le sirve a uno, para que uno aprenda, cómo se hace. Porque a veces uno dice, ah, para qué, que lo haga a ella, y ahí se va a quedar sin hacer nada, para, para qué, para que ella esté de huevón, no es eso, no se trata de que uno se va a quedar de huevón, para que, y también cuando, ella está haciendo, o sea, alguna comida, acércate, o sea, acércate a ella, mira lo que ella, pregúntale, qué se le va a echar, y todo eso, y ayudarle. Es un consejo muy bueno, mira Michelle, que tienes que tomar en cuenta, va, que ya que, pues, otras personas que están apoyando, es bonito, verdad, uno ser obediente, aprender, y todo, eso es muy bonito. incierto. Sí, por ejemplo, les puede ver tu profesor, o tu maestra, le diga, Michelle, ¿y qué pasa? ¿qué haces? Y me dice, ah, fíjese, cuando me levanto, empieza uno, me lavo la cara, empieza a grabar la escoba, empieza a bajar, o junto a los trastes, lo llevo a la fila, entonces, mucha niña, sabe hacer oficio en su casa. Compongo mi cama, doblo mi ropa, porque eso lo puedes hacer, componer tu camita, tenderla, doblar tu ropita, este, diga, una suposición, estás comiendo, agarras el trasteón de comer, lo tienes que ir a lavar. Es una, es una educación, llevar uno, esa educación, no es uno huevómalo, esa educación, agarras, te voy a comer, muchas gracias, levantar, yo trato la fila, si me da mi compañera, como dice Natalia, ya empezás a lavar, tu plato, vamos a ir a guardar, muchas cosas, a Tanya Margot, vas a decir, muchas niñas, y un bonito. Y cada vez que te, y cada vez que te levantes, también tienes que decir, buenos días, buenas tardes, cuando encontrás a las personas, tienes que saludarlos, este, ajá. La educación, el respeto, son puntos muy importantes, muy bonitos, a la vez. porque, fíjense, pero yo voy a poner un ejemplo, a veces vemos personas, que son estudiadas, con unos títulos, o sea, personas que ya han estado en universidad, y todo, los encontrás en la calle, perdón, por la verdad, como, 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 te vieran ahí, como, como, no lo conocían, como que, ay, ellos pasan, como que nada, pero hay personas, ustedes, que ni siquiera han ido a la escuela, buenas tardes, buenos días, le pasan diciendo a uno, ustedes, eso tiene que tomar uno en cuenta, y se ve bien bonito, ¿por qué razón te voy a decir yo? Porque una persona que es creída, no saluda, eso lo maña, nadie le va, a nadie le va a caer bien, a nadie le va a caer bien, en cambio, si vos sos acomedida, saludar, le hablas bien a las personas, o cuando pasa alguien y te diga, adiós, adiós, eso está feo, eso es malo, tiene que hablarle a uno, con modo, con cariño, con buena actitud, para que ellos también, algún día vos necesitas un favor, a ver, ir donde Tulano, Tulano te lo hace, porque, dos amigas, no es la onda, ahí, eso es algo que vamos, y saben algo, la educación, empieza desde el hogar, desde la casa, a la riqueza de la educación, por ejemplo, si ella Margot, no le enseña nada, ella va a aprender nada, también, también, ella, ella Margot, es una persona grande, yo, yo, de los pocos, que nos hemos conocido, he dado cuenta, que Margot tiene educación, con él, y eso es muy bueno, porque es persona, va, maltratan a otros, a ellos no se trata, entonces, mire, a mí, no es hablar, pero a mí, todo el mundo, me habla aquí, me encuentro, donde sea, la gente me habla, yo les hablo, y así, por eso, de niño, la educación, es muy bonita, como vos sos una niña, estás empezando a vivir, digamos, vamos a hablar, ya vamos para allá, más allá del sol, como dice el dicho, este, el niño se endereza, desde pequeño, ya grande, ya ni el, así como ya, ni el palo, se puede enderezar, ni mucho menos, ahí está, desde chiquita, ya te voy a enseñarle uno, a uno morales, exacto, a uno morales, a uno es respetar, saber si uno educar, como dicen ya, como se llama, no hay necesidad, de tener demasiado estudio, para uno ser educado, cuando ya, entonces, son cositas, mira, nena, tiene que aprender, así, tiene que tomar uno en cuenta, va, que, que, tiene que ir, uno va, es cierto que, una suposición, va, que, este, tú, ah, no, que, porque, aquel te hizo caras, también le vas a hacer, tú, aunque, aquel, aunque la chiquita, digamos, una suposición, la chiquita hizo un mal gesto, no por eso le vas a responder, haciendo unas grandes, claro, tienes que, tienes que tratar la manera, de que, pues, esa persona le caiga a diez, pero a Michelle es calmada, en eso, uno le dice algo, a ella no responde, ella sí es, ella no contesta, a ella no contesta, ni nada, eso es lo que tiene ella, que ella tiene calmada, o a veces, mejor se ha callado uno, y a ella no lo gritó, a veces, ¿qué opinaste, sobre todo esto, Michelleita, que te han dicho, es verdad, o son mentiras, o qué, como, es verdad, es verdad, mamá, sí, o sea, el punto nosotros, es tratar la manera, y de eso, es una locación muy bonita, que la pequeña va, porque, mira, mucha, así como a la edad de ella, o madrana, hay muchas niñas, madreadas, mal educadas, mejor decir, mal educadas, hay niñas que se le pegan, a su mamá, por hacer pierrinche, no, fíjense, que yo he visto casos, así, hablando, que es en el jabalí, hay muchos niños así, que quizá, como dijo, no hay nacido, con todas las comodidades, del hogar, pero como la mamá, si al niño, se le atraviesa algo, que la mamá, ahí va, entonces, lo consiente mucho, entonces, los niños, como que por eso, se la llevan, de que, ay, que yo mando, y que no sé qué, entonces, ellos quieren, va a hacer lo que ellos quieren, y ya cuando uno los regaña, es Dios, es decir, no, pues no, 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 detalles, es muy importante, pero bueno, aquí nosotros somos como amigos, como familia, o sea, así, va a un chaco, para ella, porque realmente, sí debe de ser, hay que apoyar, ay, muy bonita, la madrina, ¿cómo te sentís, cuando te venimos a visitar, Michelle? Bien, calidad, contenta, feliz, alegre, triste, enojada, Nery tiene, este, un, que, un viaje, va, te irías con nosotros, a ver animales, a ver animales, ay, 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 puchis, yo le dije, que ella quería, y le dice, y me puedo montar, a los animales, a la jirafa, ay, Dios míos, bueno, yo creo que por aquí, vamos a dejar este video, bendiciones para todos, nuestros seguidores, espero que el video sea de su agrado, no se me olvide decir, adiós, buenos días,